La gente está dispuesta también a eso, ¿no? Están también ansiosos para ir a llevar la colaboración. Diariamente se prevé, se provee a todas las mamás y a los niños de las necesidades que están necesitando, ¿no es cierto? Y quien da cuenta de las necesidades es esa libretita que llevan las voluntarias. Contanos cómo realizan el trabajo. Bueno, nosotros recorremos la sala, ¿no es cierto? Y recabamos las necesidades y los pedidos. Es decir, conversamos con las mamás, vemos, por ejemplo, mamás que vienen del interior, que vienen desprevenidas. Bueno, nos van comentando sus necesidades, nosotros vamos registrando lo que necesitan y venimos después a la sala, empezamos a revisar y todo lo que tenemos que les podemos proveer, se lo proveemos. A veces piden cosas que no tenemos y nos da mucha pena tener que decir que no tenemos. Generalmente, por ejemplo, para las mamás elementos de higiene, un dentífrico, un champú, un jabón. A veces tenemos, a veces no. La mamá, después que ha tenido familia, necesita fajas, no tenemos, ¿no es cierto? Es decir, la gente que dona, digamos, de pronto tiene que tener en cuenta que es un hospital materno infantil. O sea, que hay muchas necesidades de la mamá y también de los bebés. ¿Y pañales también necesita diario, no? Pañales, por supuesto, los pañales a diario se dan, qué sé yo, muchos pañales. Por mañana, por ejemplo, se dan, a veces hay días que se dan, salen 100 pañales, otros días más, otros días menos, depende de la cantidad de internado. ¿En tu caso, por qué has decidido ser voluntaria? Porque me gustaba, hace bastante, entonces decidí. ¿Y hace cuántos años que estás conectada? Un año y seis meses, más o menos. ¿Y el año pasado viviste la primera edición de 12 por 12? Sí, me encantó. Estuve con la caja y me emocioné y estuvo muy linda. Así que, bueno, ahora preparando, ¿no? Todo para poder estar el sábado. El sábado, si Dios quiere. Y que la gente ayude, ¿no? Que ayude, sí. Ya nosotros vamos viendo durante los distintos años la generosidad, digamos, de la gente, ¿no es cierto? Y el trabajo del canal, que es espectacular cómo ha ido creciendo, ¿no es cierto? Y nos sentimos tan respaldadas. Pero hay algo que nosotros, yo creo que esta campaña y todas las campañas tienen que ir creciendo en cuanto a lo que nos sustenta. O sea, que esto no es solamente dar, es compartir. Porque a veces dar, yo puedo dar algo que me sobra, algo que no quiero, algo que me molesta. Compartir a veces es sacar algo de lo que yo tengo para entregar. ¡Gracias! 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 Gracias.